Entonces me obligaron a irme así, o sea, literalmente me obligaron a irme así. Ya me enganché con ella, no entiendo. Saludos. Gracias por... O sea, no. O sea, ¿cómo me organizo para ir a la universidad hasta ahora? ¿Qué es esto? Ay, horrible. Ya me estresé, mover así. Ya, no importa, un culo. Qué boba. 360. 360. Bueno, me refiero a que se ve una blusa de caché. Bueno, ahora sí, mucho rubor. Caché en México es como vino de lujo. Ah, aquí también. Entonces es como, ay, qué caché. Pues sí. Tal vez a mi cumpleaños. Pero sí. Ay, ay. Puede ser que era cual que me iba a que me hiciera así yo. Ay, no. Va a quedar como NPS en la universidad. Entonces me van a mirar como... Y es tan exagerada que yo que... Yo. Me impactó un culo a la cara de gano. Siempre debemos rezar. Obvio. Bueno, pues. O sea, hay niveles de niveles. Yo considero que eso ya es un tris exagerado. Y es tan exagerado. ¡No! ¿Dónde quiero ir yo? No me he puesto ni los zapatos. Me han dado los ojos. Pero, o sea, literalmente yo eso no lo usaría para un día normal para la universidad. O sea, a no ser que me lo puedo poner como un jean y me metas tú aquí. O sea, no. Me eché mucho rubor, ¿no? ¡Amor, me eché mucho rubor! Digo que no. Pensé que traía zapatillas de alta. ¡Oigan, alta! ¿Qué hora es donde tú estás? Son las 7 y media de la mañana, claramente. ¿A qué hora te llevo la vela mía para que pidas el deseo? ¡Ay, en globos! ¿La gente qué? O qué... ¿Qué les pasa? Yo tengo un amigo. Le voy a decir... Ay no, a las 5 de la mañana me muero Pero literalmente a esa hora me levanté yo Pero just kidding, me importa Ay, me importa, voy a llorar Que se déjame con mi puta vida Lo importante era echarme como polvo, rubor Para que en el carnet termine de organizar Pero me eché muuucho Buzzer Porque no he desayunado, no he desayunado Ay no, 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 que es esto Que es esto, Dios mío Es difícil recordar Momentos felices A ver, ¿qué dicen? Feliz de las zapatillas What the fuck, parece que cuál es tu puto hate Yo primero soy re enana O sea, es realmente que mido 1.60 En serio, no me afecta Nada, tu hate Es como de niño de primaria Antes te debería dar más pena Lo que estás diciendo Yo también mido eso, y soy blanca Así como tú Qué bueno ¿Qué quieres que hago con eso? Me pica la nariz Tengo gripa Tengo gripa La verdad me siento muy roja Así que me voy a echar acá Polvo porque Qué preciosa Qué preciosa Gracias Amor Dime mi amor ¿Qué tenis me pongo? Tengo que darle a ella Si sería bien No, eso es muy Pelle Muy pelle ¿Cómo que no? Los blazers Los blazers No, pero los blazers no ¿Frentes cuáles? En el centro de los Jordans Los Aguiles y los Valenciaga Pero la ya me dice que no Entonces De verdad Entre los Jordans y los Trenque ¿Jordan o Valenciaga? Decían ustedes En los comentarios Los Jordans Son Blancos Cuñames Y los Galicia Son blancos Son como beige Son como beige Desean hacer Le digo a su gusto Porque no sé Ya me eché polvo Ahorita ya me Termino de maquillar Vaya no va a atacar Y no Así que Vamos Vamos Jordan Ver cómo meBM Ahorita no va a atacar